Bueno, pues yo creo que es el reconocimiento a toda la trayectoria que hemos tenido en BitSoluciones, una andadura que comenzó hace siete años y que tiene un hito importante en el camino con este galardón y el reconocimiento a un trabajo de prosumición de algo que al principio no se entendía que era, que es el Business Intelligence. Bueno, proyectos, tenemos en cartera un proyecto interesante para el cual estamos buscando algún llamamiento desde aquí, Empresas Financieras, que se llama VAD, es una patente que tenemos registrada y que lo que pretende es valorar bajo un algoritmo los activos digitales de las empresas y poder contar con esos activos digitales como otro aval de crédito o de línea de financiación y no solamente con los bienes materiales, porque cada vez lo digital ha cobrado más importancia. Bueno, pues muy bien, muy a gusto, he venido acompañado por mi socio, mi pareja, mi familia, que para mí también es un poco un reconocimiento hacia ellos, que desde la sombra nos aguantan, sufren nuestras penurias, son los que nos soportan en los malos momentos, porque en los buenos se acerca cualquiera y muy a gusto, muy bien.